Es una enorme satisfacción dar un paso más hacia Expo Agro. Esta muestra que nuevamente por sexta vez consecutiva se realiza en la Provincia de Buenos Aires, así que agradecerles a sus organizadores y por supuesto al Ministro de Agricultura de la Provincia, Tópez Rodríguez, en este que me parece que es un acto simbólico, pero también concreto, muy específico de declarar de interés provincial a la muestra, así que Alejandro. Para nosotros esta muestra tiene un rango particular, una importancia sustantiva, nos interesa y por eso estamos trabajando en conjunto con un enorme esfuerzo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, pero también ponemos de manifiesto ese interés en un instrumento que es un instrumento formal del Ministerio de Asuntos Agrarios al cual también adhiere el Banco de la Provincia de Buenos Aires, así que yo le voy a pedir al Presidente del Banco, Gustavo Marangoni, que nos pueda acompañar en la firma de esta resolución que me permito compartir con ustedes en el sentido de que señala que dado que el tradicional evento que es Expo Agro constituye la mayor muestra dinámica a campo abierto del país, convocando para la presente edición alrededor de un millar de stands de diferentes empresas del sector y que esta muestra tiene entre sus principales objetivos el de promocionar los últimos adelantos tecnológicos en máquinas e implementos agrícolas, el Ministerio de Asuntos Agrarios, adhiriendo también al Banco de la Provincia de Buenos Aires, resuelve declarar de interés provincial la realización de la muestra Expo Agro 2014 que se realizará desde el 12 de marzo al 15 de marzo de este año en el establecimiento del Umbral, ubicado en el kilómetro 214 de la Ruta Nacional número 9, partido de Ramallo, provincia de Buenos Aires. Que estamos trabajando con el Ministro para, además de los anuncios que hacemos habitualmente en la muestra, podamos, junto con la presencia del Gobernador, anunciar algunas líneas específicas de crédito. Bueno, quería agregar simplemente como Expo Agro, que estamos muy orgullosos nuevamente de estar en el Banco Provincia, nos sentimos parte de nuestra casa, siempre nos han apoyado, Gustavo nos ha apoyado incondicionalmente a través de él, el Gobernador Daniel Scioli, y este año contamos con un Ministro que está caminando en la provincia, que es muy importante, vemos que está caminando y peinando cada pueblo, y eso lo sentimos. Y eso se va a ver reflejado con el apoyo del Banco Provincia, yo creo, en la colaboración y la ayuda. También quiero agradecerles muchísimo el apoyo. La verdad que recién cuando te escuchaba hablar, Expo Agro genera unas sensaciones raras. Uno por ahí está todo el año trabajando y cuando uno está ahí y ve todo el potencial del Álvaro Argentino, todo lo que se está haciendo, todo lo que ha crecido, lo que crece la cosecha, la innovación, la tecnología, y la necesidad de alimentar a un mundo, como vos recién te decías, con lo que crece la población y las posibilidades que generan la Argentina, realmente genera muchísimo entusiasmo, especialmente también con esta declaración de interés, para nosotros es un apoyo muy importante, así que, Gustavo y Topo, muchísimas gracias. A vos, gracias a ustedes. Con la dinámica en el corazón, Expo Agro va a latir más fuerte. Expo Agro, te espera del 12 al 15 de marzo, con todas las banderas del Agro Argentino.